Más de 35.000 productores serán beneficiados en la entrega que se realizó en el municipio de Izamal. El gobernador del estado Mauricio Vila Dozal en compañía de funcionarios del gobierno federal realizaron la entrega de fertilizantes. Vila Dozal agradeció el apoyo del gobierno federal y dijo que no importa los partidos que sean, pero el caso es que se está apoyando al estado. Aquí en Yucatán trabajamos en equipo y trabajar en equipo implica que no veamos colores partidistas. Miren, aquí tenemos funcionarios del PAN, del PRI, de Morena y todos estamos trabajando desde el gobierno federal, estatal o municipal para poder lograr que por primera vez este apoyo de entrega de fertilizantes llegue a Yucatán. Por su parte, el alcalde de esa entidad agradeció al gobierno estatal y federal el apoyo a los productores de Izamal. El evento se llevó a cabo en el campo de fútbol de esa entidad.